Sin señal Desconectados del mundo Poca ropa Velas blancas y miradas que no se pueden contar Pues no hay reloj, un lecho Improvisado para unir nuestros cuerpos Estás temblando pero asumes el reto Abre tu mundo y permíteme ser Primitivo Amarte con mis cinco sentidos Salvaje, irracional, impulsivo Prometo que daño no te haré Cuerpo a cuerpo Hablamos el idioma perfecto Fusionas bien amor con el sexo No son incompatibles, ya ves Respira Que nuestra noche aún no termina Aún estamos en carne viva Me siento primitivo otra vez Gracias por ver el video Un lecho improvisado para unir nuestros cuerpos Estás temblando pero asumes el reto Abre tu mundo y permíteme ser Primitivo, amarte con mis cinco sentidos Salvaje, irracional, impulsivo Prometo que daño no te haré Cuerpo a cuerpo, hablamos el idioma perfecto Fusionas bien amor con el sexo No son incompatibles, ya ves Primitivo, amarte con mis cinco sentidos Salvaje, irracional, impulsivo Prometo que daño no te haré Cuerpo a cuerpo, hablamos el idioma perfecto Fusionas bien amor con el sexo No son incompatibles, ya ves Respira Que nuestra noche aún no termina Aún estamos en carne viva Me siento primitivo otra vez